Hasta el día de hoy, el único registro de directorio inscrito en la Secretaría del Deporte es el que preside el señor Francisco Egas. Hoy en la mañana llegó una comunicación del señor Egas, un poco explicando la problemática de todo lo que está sucediendo y haciendo tres pedidos en concreto. Uno que se certifique quién es el presidente que consta en el registro del directorio inscrito en la Secretaría. Otro que se certifique si el Estatuto de la Federación existe en la figura de reorganización de directorio. Y el otro también que se certifique cuál es el procedimiento establecido en el Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para juzgar la conducta del presidente. Esos son los pedidos que ha hecho el señor Francisco Egas y que estaremos atendiendo. Ya están trasladados a la parte legal de la Secretaría para que podamos contestar y una vez que la parte legal nos haga conocer, pues se le dará la respuesta al señor Egas. Lo único que está por emitirse es una vez que tengamos la respuesta para el señor Francisco Egas, que es el único pedido de información que tenemos. Bueno, el señor Estrada debería de presentar una... Si él se cree con derecho, pues debería de presentar una solicitud a la Secretaría de lo que nos compete a nosotros, que es el registro de directorio, y nosotros deberíamos de contestar, una vez que se haga el análisis, contestar favorable o negativamente al pedido. Bueno, la Secretaría del Deporte tiene plazos establecidos en la ley para atender los requerimientos, dependerá de los requerimientos que nos hagan. Nosotros por lo general los plazos son de 15 días, pero siempre va a depender de la cantidad de requerimientos que le hagan a la Secretaría.